Por primera vez, los científicos han creado con éxito nanopartículas de oro quirales ópticamente activas utilizando aminoácidos y péctidos y muchos productos químicos importantes para la vida tienen gemelos de imagen especular, estructuras para zurdos y diestros. Esta característica que convencionalmente se llama quiralidad. Este estudio describe cómo la quiralidad se observa típicamente en las moléculas orgánicas. Se puede extender a nanostructuras metálicas tridimensionales y este método de síntesis recién descubierto se describió en Nature el 19 de abril. Los equipos de investigación coreanos de la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad de Ciencias Tecnológicas de Pothang y LG Display demostraron las transferencias directas de la destreza del péctido a la morfología de las nanopartículas durante su crecimiento. Los gemelos péctídicos de imagen especular indujeron el giro opuesto de las nanopartículas quirales que además se puede ajustar con la variación de secuencia. Las nanopartículas quirales de oro con diferente destreza interactuaron de manera diferente con la luz visible, circularmente polarizada. Mostraron una amplia modulación de color como resultado el cambio del color es posible mediante el control de la polarización de la luz que tiene aplicaciones potenciales en futuras pantallas. En las nanopartículas de oro recién sintetizadas, los elementos quirales están dispuestos en estructuras tipo cubo con una longitud lateral de solo alrededor de 100 nanómetros y se puede dispersar fácilmente en soluciones y dispositarse en los sustratos mientras se mantienen altas actividades de quiro ópticas. De acuerdo con la comprensión de la interfaz entre los péctidos y los materiales inorgánicos, se ha creado una nueva tecnología de plataforma para controlar la simetría cristalográfica y este hallazgo puede tener un impacto directo e inmediato en los dispositivos ópticos y podría aplicarse aún más para el desarrollo de catalizadores bioinspirados en actos selectivos en el futuro cercano. Las aplicaciones potenciales incluyen pantallas de colores activos, holografías, sensores de quiralidad y materiales de índice de refracción negativo en todos los ángulos, explicó el coautor responsable del estudio.